Un día de sorpresa, de fiesta, de ir al circo y ver la alegría de los niños, que es contagioso, ¿no? Obviamente que esta etapa se renueva en febrero, en febrero van los municipios que hoy no están presentes, así que van a ir todos al circo y obviamente este es un verano educativo que participa entre primaria y la Intendencia Departamental de Maldonado, que se hace obviamente en equipo con la Dirección de Cultura, la Dirección de Deportes, la Dirección de Desarrollo, de Coordinación, con Tránsito también. Realmente es un trabajo de la Intendencia Departamental de Maldonado que obviamente año a año se va mejorando y obviamente también políticas nutricionales con una merienda compartida que es alfajor, fruta y agua. En particular lo que tuvimos este año es un incremento de la matrícula de niños, ya el Director Costa había comentado que estamos superando la cifra de 2.000 y obviamente que eso está dando indicaciones de que cada vez este proyecto educativo, porque no deja de ser un proyecto educativo, que cada vez la sociedad y los padres de estos niños lo tienen que ver con un proyecto educativo, más que como un espacio en donde el niño está porque salen a trabajar, rompe ese concepto de que uno genera depósitos de niños, no, está generando centros educativos que alargan, prolongan el año lectivo porque todos estos niños, gracias a Dios, en este país todavía están dentro del sistema educativo. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.